Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si por desgracia tenéis en vuestro entorno más cercano alguna persona que esté padeciendo cáncer, es muy probable que se le haya recomendado como terapia de apoyo el practicar el ayuno intermitente. En este vídeo, por lo tanto, os voy a explicar uno de los beneficios que tiene este tipo de dieta que mucha gente desconoce y es que el ayuno intermitente puede ayudarnos a prevenir el cáncer, gracias a que en este tipo de dieta se favorece el fenómeno de la autofagia, que también vamos a explicar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. A día de hoy es conocido que al menos hay 12 tipos distintos de cáncer que tienen relación con la obesidad, con el tener un peso por encima de la media. Y claro, ya de entrada, como toda dieta, esto sería general a todo tipo de dieta, el practicar la dieta del ayuno intermitente nos va a ayudar a, como ayuda a reducir peso, a mejorar o ayudarnos en la terapia de tratamiento del cáncer. Pero es que además, en el caso de la dieta intermitente, se va a dar un segundo fenómeno que ayuda muchísimo a la corrección, a la reducción y a la proliferación con menos rapidez de muchos tipos de cáncer. Me estoy refiriendo, como no, a la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia, como su propio nombre indica, es el proceso por el cual las células tienden a comerse a sí mismas. Esto, que parece una barbaridad, es un fenómeno que en la práctica es positivo, que es bueno, que es recomendable para inhibir el crecimiento de ciertos tipos de tumores o ciertos tipos de cáncer. Y básicamente, la dieta del ayuno intermitente tiene como característica principal el favorecer que esto se dé. Es decir, que cuando una persona realiza la dieta del ayuno, su organismo intenta conseguir energía de fuentes distintas a la de la glucosa. Sabéis que, ya os los hemos explicado en otros vídeos, que cuando tú empiezas a hacer el ayuno intermitente, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo tiene una bajada de los niveles de glucosa, especialmente cuando realizas los ayunos intermitentes de 16-8 en adelante, es decir, que tengan 16 horas de ayuno. En este proceso, el cuerpo, para conseguir energía, tiende a quemar, a conseguirla, sobre todo, de grasa, del tejido adiposo, de los famosos michelines. Pues esto, que se va a producir de forma natural, activa también el fenómeno de la autofagia. Es decir, es digamos como cuando, si os imagináis las famosas películas, a lo mejor que un barco necesita, un barco antiguo de madera necesita carbón para mover la máquina, que van rompiendo tablones para echarlos a la carbonera y que aquello siga funcionando. Pues básicamente, el cuerpo hace igual. Y esto, que pueda parecer un poco tétrico, explicado así, pues es lo que hace el organismo cuando se practica el ayuno. El ayuno tiene esta gran ventaja, por eso nos puede ayudar de forma complementaria al tratamiento del cáncer. Ni mucho menos el cáncer se va a curar única y exclusivamente practicando la dieta del ayuno intermitente. Es decir, la dieta que promueva la aparición de este fenómeno natural. Pero sí que se va a ver beneficiado cualquier tipo de terapia si se practica. De hecho, en ratones de laboratorio se dan medicamentos que estimulan este proceso natural. Es decir, el organismo ya de por sí lo hace, pero si lo aceleramos, si se induce en mayor cantidad, pues nos va a ayudar de forma indirecta al tratamiento de metástasis, de proliferación del cáncer y demás. Aparte, y esto es muy importante que lo sepáis también, las células cancerosas son células que tienen una gran demanda de glucosa. Son células que crecen mucho, su metabolismo está muy acelerado, mucho más que las células de los tejidos colindantes, de manera que necesitan esa glucosa en exceso. Por lo tanto, en ese proceso en el cual tú estás practicando el ayuno, al haber muy poca glucosa y además tan apenas hay insulina, pues no les va a llegar ese alimento, porque no se pueden nutrir fácilmente de los cuerpos cetónicos que os explicaba en este otro vídeo que se produce durante el ayuno intermitente. Por lo tanto, para que lo entendáis bien, les estamos quitando la comida y encima favorecemos que entren una serie de mecanismos que ayudan todavía más a su destrucción. ¿Y para qué tipos de cánceres va a funcionar esta terapia, esta forma de tratamiento con el ayuno intermitente? Pues básicamente hacia aquellos cánceres más agresivos, aquellos cánceres que tienen un crecimiento más rápido, entre ellos uno de los más comunes, el cáncer de mama. Los cánceres que tienen un crecimiento muy rápido, que enseguida se expanden, son cánceres que las células comen mucho y si les quitas el alimento, porque les quitas la glucosa, no les llega glucosa porque encima estás bloqueando el páncreas para que produzca insulina y además estás favoreciendo la autofagia, como os decía, pues hombre, no va a curar la enfermedad, ni muchísimo menos, pero no cabe duda de que es una inmejorable ayuda. ¿De acuerdo? Espero haberos solucionado esta duda con este corto vídeo y nada más. Nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. ¡Chao!